Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según les corresponda. Yo soy Hugo Ramón Zamorano Sánchez, el creador del canal que lleva mi nombre. Los que quieran se pueden inscribir al canal o unirse a una membresía si quieren ayudar en este show. Y también si quieren pueden dar un pequeño donativo en la cabecera del canal. Pueden encontrar la manera de hacerlo. Ahora, recuerden que también tengo podcasts. Pueden verlos en Anchor, que significa ancla o Anchor. Que es un repositorio de podcasts creado por Spotify. Y también pueden ver el sitio que tenemos en OnlyFans. Y aunque sé que está orientado más a la pornografía. Ahí hay material de este tipo y de otro tipo que YouTube por X o Y razones no permite poner. Pero en fin, también quiero agradecer al señor Juan Diego Lara, que es el creador de todas estas preguntas. Y por el cual estoy haciendo estas cápsulas informativas. Y también para la información de ustedes y porque yo había quedado de hacerlo. Solo que la única persona que se tomó la molestia de hacer preguntas relevantes fue él. Siempre que les digo a ustedes que estoy abierto a que ayuden y manden libros y sugieran libros que hayan leído. Y todas esas cosas, pues espero una respuesta. Pero nadie ha sugerido un libro a excepción de una sola persona. Que todavía su libro está en... lo tengo en revisión. No lo he puesto, ya lo pondré después si lo amerita. Pero los demás pueden o sugerir libros si los han leído. O mandar libros en mi dirección postal para ponerlos. Siempre y cuando los hayan leído. Así que bueno, sin más, vamos a iniciar con este rollo. Esta cápsula del día de hoy se va a llamar ¿Qué es lo que realmente busco? ¿Cómo es Dios a quien busco? Y por medio del amor, paz y gozo lo busco. Tienen que recordar que todas estas preguntas y aseveraciones las hizo el señor Juan Diego Lara. También les recomiendo su canal. Se llama Dios es amor. Pueden entrar y bueno, ver el material que él tiene ahí. Mucho del material que él tiene ahí es semejante al que yo tengo. Porque hacemos lo mismo, difundimos la palabra de Dios. Así que ok, comenzando con esto. Buscar a Dios y conocerlo es una de las búsquedas más profundas e importantes que puede tener una persona. Y para algunos esta búsqueda puede parecer abstracta o incluso confusa. Pero hay varias formas en las que se puede comenzar a entender a Dios y acercarse a él. Y aquí hay algunas ideas. Lo primero es leer la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y es la principal fuente para conocerlo. En cuanto a ello, señores, sí puede ser el índice generalizado para conocerlo, pero tal vez no la primera fuente o al menos no la más informada. Hay muchísimas más. Siempre les digo que pueden leer el poema del hombre Dios, dictado por Cristo a María Valtorta, el libro de Orantia, las confesiones de San Agustín, la Suma Teológica, ahí de sobra. Así que, podemos comenzar con el libro más famoso y menos leído de la historia, la Biblia. Puedes entender su naturaleza. Puedes leer la Biblia de manera regular y reflexionar sobre lo que estás leyendo. Y puedes empezar por leer evangelios. Sobre todo el evangelio de Juan, porque describe la vida y el ministerio de Jesús. Aunque lo van a encontrar mejor en el libro del poema del hombre Dios, escrito por María Valtorta, que también se encuentra en el canal. La segunda cosa que les sugiero es la oración, porque es una forma importante de comunicación con Dios. A través de la oración se pueden expresar pensamientos, preocupaciones, agradecimiento, alabanza a Dios. Y también se le puede pedir ayuda para entenderle y estar más cerca de él y de su voluntad para con la vida. Pueden participar en una comunidad de la fe, de la iglesia, porque es un lugar donde puedes conectarte con otras personas que compartan tu fe y aprender juntos acerca de Dios. Y también se puede recibir orientación espiritual y apoyo de otras personas preparadas, seglares, sacerdotes, creyentes. Y practicar la gratitud y agradecer a Dios por las bendiciones que se tienen en la vida, es una forma de reconocer su presencia y su bondad. Así que toma tiempo para reflexionar sobre las cosas buenas que tienes en tu vida y agradece a Dios por ellas. No solamente llames a Dios cuando lo necesitas por alguna emergencia, también aprende a ser agradecido. Busca la belleza y la bondad en el mundo, porque Dios es el creador de todas las cosas buenas y hermosas en el mundo. Así que busca la belleza en todo lo que existe, en las relaciones interpersonales, en el arte, en la música y en lo que te agrade, y en la naturaleza. Reconoce la bondad en los demás y haz lo posible por ser una persona amable, amorosa y servicial. En cuanto a cómo es Dios, la Biblia nos dice que Dios es amoroso y justo y misericordioso y fiel. Pero no olviden, sobre todo, que muchos sacerdotes en la iglesia y muchas personas olvidan la parte de la justicia. Ellos creen que pueden pecar todo lo que quieran y que Dios siempre los va a perdonar. Y eso no es cierto, porque para que haya perdón, se necesita propósito de enmienda y verdadero arrepentimiento. Dios no es pendejo, sabe a quien sí y a quien no perdonar. Y eso tiene que ver con el corazón, siempre deben recordar que Dios ve el corazón. Y en cuanto a los sacerdotes que les digan que como Dios es tan misericordioso, si el infierno existe debe estar vacío, pueden llamarles idiotas, iletrados e ignorantes, porque eso no es verdad. La justicia nunca se adquiere sin misericordia, y la misericordia nunca se administra sin justicia. Satanás tiene lo que merece, eso es justicia. Y aún ahí, Dios le trata con misericordia, porque no le paga según sus culpas. A pesar de que está en el infierno, no le da el sufrimiento que merece. Hasta con él tiene misericordia. El infierno lo tiene Dios lo suficientemente cerca como para que puedan los seres que ahí habitan existir, y lo suficientemente lejos como para que no mueran de terror por su presencia soberana. Y de que les muestra misericordia, sí. Pero de que la justicia infinita de Dios no les dejará de azotar, no, tampoco. Así que la próxima vez que algún neófito te diga que el infierno está vacío porque Dios es infinitamente misericordioso para perdonar, le puedes responder diciéndole, sí, es cierto, tienes la razón en cuanto a que Dios es infinitamente misericordioso para perdonar, pero también es infinitamente justo para castigar cuando de él se quieren burlar. Porque de Dios no se burla a nadie. Así que habiendo dejado en claro eso, créeme, si un sacerdote, un seglar o un director espiritual te dice que el infierno está vacío, y que Dios te va a perdonar incluso hasta en el último momento de tu vida aunque hayas sido el pecador más grande, acuérdate que muchas veces la muerte llega repentina, y no tienes tiempo ni de arrepentirte. Y recuerda que aquel que se confiesa sin arrepentimiento, se adquiere un nuevo pecado que se llama sacrilegio. Dios no es pendejo, recuérdalo, perdona sin límites, pero nadie se burla de él. Y los sacerdotes que dicen que Dios no tiene a nadie en el infierno, son estúpidos. Créeme, aquel que no cree en Dios ya está embolcijado en los bolsillos de Satanás, y el sacerdote que menosprecia la justicia divina recibirá eso como pago. En cuanto a cómo es Dios, nos dice la Biblia, como les decía, que es justo, amoroso, misericordioso y fiel, con la aclaración que ya les hice. Él es el creador y el sustentador de todas las cosas, y busca conocer tú a Dios a través de su palabra y de la oración. Pídele que te revele su carácter y su voluntad para tu vida, pero no olvides, si quieres salvarte, obedece los mandamientos. Los diez mandamientos y el nuevo mandamiento de Cristo. Y no andes preguntando a los pobres imbéciles, si pueden o no, decirte cómo es el destino, porque esos son los brujos y los adivinos, y los negromantes, y todas las personas que le sirven a Satanás. Si confías en Dios, no tienes que andar viendo cara de esos neófitos. Para profundizar en la búsqueda de Dios, y en cómo se manifiesta su amor, su paz y gozo a nuestras vidas, te recomiendo algunas lecturas. Primero, la Biblia, que ya se las mencioné, porque es la principal fuente de enseñanza para los cristianos. En ella se encuentra la palabra de Dios, y es recomendable que la leas con frecuencia, para entender su voluntad, y cómo es que te puedes acercar más a él. Segundo, el amor de Dios. San Juan de la Cruz escribió ese libro, y ese poema explica cómo Dios ama a todas las personas, y cómo el amor de Dios es incondicional. San Juan de la Cruz también habla de cómo el amor de Dios nos transforma y nos lleva a buscarlo con más fervor. El otro es el camino de la paz interior, de Jacques Philippe. Ese libro habla sobre cómo encontrar la paz interior a través de la oración y la confianza en Dios. Jacques Philippe enseña que la paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios y con el prójimo. El otro sería la alegría del Evangelio, lo escribió el Papa Francisco, y en ese documento el Papa Francisco habla sobre la importancia del Evangelio en nuestras vidas, y cómo se puede vivir con alegría y esperanza, a pesar de las dificultades. Y también habla sobre cómo compartir el mensaje del Evangelio con los demás. El otro, ya lo he mencionado muchas veces, de Tomás de Kempis, se llama La imitación de Cristo. Ese es un libro clásico de literatura cristiana, y habla sobre cómo seguir el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Tomás de Kempis habla sobre la importancia de la humildad, la paciencia y la caridad, para acercarnos más a Dios. Yo espero que esas recomendaciones de libros les sean útiles, y que se habitúen a la lectura no solamente a escuchar lo que les pongo en el canal. Está bien que lo escuchen, pero también aprendan a leer esto, porque, inclusive si les pusiera cada uno de estos libros, ¿cuántos de ustedes realmente los escucharían? Hasta aquí llega la cápsula. Únanse a una membresía y ayuden en este apostolado. Dios los bendiga.